Chicos, bienvenidos al Plan Nene. Hoy vamos a estar en el taller de Pacorro Alverde y Calcha de Belgrano allá. Es una locura, vamos a cocinar unas carnes premium entre motos, nene. ¡Va acá! ¡Va acá! ¡Va! Hermano. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas vos? Bien. ¿Todo bien? Bien. ¿Pacorro? Todavía no vino. ¿Cómo pasa? Bueno, pasa. ¿No vino? No vino. ¿Qué intento te va a prender fuego? Y bueno, la vaca maneja su tiempo. ¿Qué pasa, vaca? ¿Todo bien, bravo? Si, muy bravo. Bueno, acá estamos. No pasa nada, no pasa nada. Se me complico. Acá estamos para disfrutar un poco. Es lo que nos queda. Bueno, pasalo lindo. Vamos. No, también tengo que prepararte el juego yo, ¿no da para que lo prendan los otros? O sea, los jugadores prenden cualquier el juego, no hay que ser la NASA. A ver. Ale mira, le traje unos cortes envasados al vacío, todo lo que es Black Bull es todo envasado al vacío, que se hace, se abren previamente. ¿Cuánto tiempo antes hay que abrirlo? Hay que abrirlo unos 20 minutitos antes de prender el fuego, de hacerlo. Si. Va prendiendo el fuego y abrís los cortes. Que se oxigene. Exactamente, vos los agarras, los sacas del vacío, ¿no es cierto? Y los dejas que la carne se oxigenen. Es normal que tire un poquito de olor porque no tiene oxígeno dentro del envasado. Y después, cuando esto lo abrís, lo dejas 15 minutos y empieza a oxigenar. Cambia el color. ¿Cómo se pone el color? Se pone bien rosado, bien rojo. Es el famoso marmolado. Cuando la carne tiene carne, grasa, carne, grasa, es el famoso marmolado. ¿Qué hace el marmolado? Que sea gordo, el novillo gordo y pesado. Esto hace que logras terneza, mucha terneza y sabor en la carne. Acá mirá, estoy haciendo unas papas porque voy a recrear la típica papa aplastada de Francis Malman. Entonces hay que hervirla entera. Ya está casi, ¿eh? Oye, reconta esta. Y por otro lado, la vamos a aplastar y le vamos a poner en la plancha con aceite de oliva aplastada. Y todo el tiempo tirándole manteca clarificada. Y bueno, vamos a ver de manera muy rústica. La manteca clarificada se hace a baño maría, pero acá directamente la voy a hacer. Va revolviendo y teniendo precaución que no se queme, básicamente. Música 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 Ese... si se lo puedes parar mejor, a ver si se se para. Acá lo vamos a parar. Ese se para. Eso. Que se caliente del lado del hueso. Que le pegue del lado del hueso, Primo. Siempre del lado del hueso. Siempre del lado del hueso. Un rato ahí, después se va a ensanchar y después lo tumbamos y le hacemos vuelta y vuelta. Música Bueno, esta es la chata de Pacorro, el próximo móvil para ir a los eventos. Es una Ford 61 con el V8 americano, que le hicimos la reforma de chasis, todo, y ya que estábamos le cambiamos la carrocería por una cabina de Ford 46 y la caja de Ford 51. Tiene suspensión neumática, dirección hidráulica, todo el instrumental. Bueno, y ahora tenemos que, estamos en proceso de sacar los detalles de mecánica para empezar a pintar y bueno, ponerle todos los accesorios. Un toque, todo el tiempo, un poquito, un poquito, que le vaya haciendo una costra, después te voy a mostrar la costra. Para empezar, me lo recomiendo, tengo una boya, no, no, una boya, no. No, la verdad todo es mal con tabarones, viene acá al taller y rompe la estructura de trabajo, arma un quilombo bárbaro con la cocina, yo la verdad prefiero que no venga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Julián Priotti y bueno, nos vinimos acá al local a cocinar unas carnes, unos buenos cortes de carne de Black Bull, así que vamos a disfrutar de un buen momento. Dijeron que Ale la rompe cocinando, vamos a ver si salen bien, los cortes son muy buenos. Con Pacorro nos conocimos el año pasado, yo justo estaba haciendo una experiencia en Pan Plano con toda la gente de Vespa y cayó Pacorro, cayó a conocer la movida que se estaba haciendo. Bueno, me pareció interesante la propuesta, tenía ganas de verlo, aparte bueno, para sacar la moto, me fui a trabajar en el jardín y bueno, tiramos un par de ideas, un par de proyectos para hacer y pegamos onda en el acto. Con Julián Priotti nos conocimos porque Pacorro nos presentó hace un tiempo y bueno, pegamos onda charlando una tarde en el local de ellos y tiene unas carnes premium increíbles. Estamos a punto de sacarlo eh, mira como queda nada más, la carne está lista, Julián que estuvo ahí, haciendo de té. Todos los muchachos del taller apuntó también de cortar, supongo. Bueno, vamos a ver... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Esta habla antigua mira, está tan linda, este tomahawk, espectacular, no se puede creer. este va a ir acá, ahi lo tenes, ahi te creo, ahi va, uuuh, muy bien, dale, dale lo cortas vos, lo cortas, cortas vos, cortas vos, no dale, cortalo vos, cortalo vos, cortalo corte, 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 no dale Juli, cortalo que se enrea, pone ahi, es asi, mas grande, aquel esta salado vale no? si, puede cosa lo salen mas, pero lo salen mas, pero lo salen un gusto de pimienta, soy fanatico de pimienta increíble, muy bueno paca, tremendo, bueno yo lo habia probado, pero tambien esta mejor traste al otro lado, me parece, manchi lo abalado aqui no caras tu Gracias.